En las grandes ligas, Denis Martínez se integró como vocero a la Comisión de Buena Voluntad que impulsan Carlos Tunerman y Fabio Gadea Mantilla. En una nota, esta comisión informó que han sostenido reuniones con cinco aspirantes a la candidatura presidencial, entre ellos Cristiana Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena, José Antonio Peraza y Juan Sebastián Chamorro. La comisión indica que identificó en las palabras de estos líderes el valor de la unión de cara a las elecciones del 7 de noviembre del 2021, la disposición de consensuar y respaldar un mecanismo para la selección de la candidatura a la presidencia por parte de las fuerzas opositoras y de respaldar a la persona que haya sido seleccionada a través del mecanismo como única candidata o candidato a la presidencia. Coincidieron que este mecanismo de consulta sea en zonas rurales y urbanas y de todos los extratos socioeconómicos. Los aspirantes están dispuestos en suscribir un acuerdo público después de consensuado el mecanismo en el que se exprese el reconocimiento del mismo y el respaldo a la candidata o candidato único que de él surja. La comisión de buena voluntad también se reunió con la coalición nacional, que fue la primera organización en responder su comunicación. La coalición pidió a la comisión gestione un acercamiento con la alianza ciudadana. Esta semana la comisión de buena voluntad se reúne con Félix Maradiaga y George Enríquez, aspirantes a la candidatura presidencial. Soy Lucía Pineduau, en 100% Noticias, El Original.